15 años Cephali ¡Segallo, que he ganado! ¡Segallo, que he ganado! ¡Segallo, que he ganado! ¡Segallo, que he ganado! Ya te he ganado ¡Aplausos! 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 ¡Míralo! ¡Para allá el cuento con los libros del Pesito! ¡Díselo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo quiero con los pies! ¡Lo que pasó no voy a poner dos y uno con dos! ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Para allá el cuento con los libros! ¡Míralo! ¡Para allá el cuento con los libros del Pesito! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Para allá el cuento con los libros del Pesito! ¡Soy la zona de la y el del Pesito! Ese es Fali Ese es Miguel Ese es Juan Ese es Miguel 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 ¡Gracias!